La electrificadora de Santander, ESA, mediante comunicado a la opinión pública, informó que la manifestación que realiza la comunidad frente a su sede principal en Barranca Bermeja ha impedido el ingreso de trabajadores y clientes, situación que representa un alto riesgo para garantizar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica a los más de 90.000 usuarios en el sector urbano y rural de la ciudad. La ESA manifiesta que la imposibilidad de acceso a estas instalaciones impide la revisión del estado operativo de la subestación eléctrica Parnaso, así como dificulta la atención de los daños que se presenten sobre las redes eléctricas y las actividades de mantenimiento, y asegura haber informado esta situación a la alcaldía distrital y otras autoridades. La ESA reitera su disposición al diálogo con las comunidades y recuerda que el incremento en las tarifas de energía se ha presentado a nivel nacional y se debe principalmente a la inflación que se ha venido presentando en el país en el transcurso del año, la cual se ve reflejada en el IPP y el IPC, con los cuales se indexan los principales componentes de la tarifa de energía, regulada por la CREC. Asimismo, recuerda que el alumbrado público en Barranca Bermeja no es administrado ni operado por la ESA, sino que es una responsabilidad de la alcaldía y la empresa Iluminaciones Yariguíes.